Ay, báilalo, báilalo Bump on it, ready, bump on it, this line Confident, you never get the climb Man, come off and dig your take time Fancy and Steph London Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Mezclando arena con sal Pero sí, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas Me alienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Bebiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso, te daré Calipso, un, dos, tres, calipso Un, dos, tres, calipso Calipso, un, dos, tres, calipso Te daré Un, dos, tres, cariño Un, dos, tres, cariño Cariño Un, dos, tres, cariño Te daré Venga no sexy, but I swear I'll be falling Daddy, daddy, I know that you want it No wanna fight cause I love when we dance in Un, dos, tres, ta buena Con un poquito de cerrón en tu boca Los tan poquitos pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres, ta buena Anyway, Demi, do you know I took the top Top down, all in your town, we live it up Still got an attitude and I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the team festers, y'all I get take-up They're my moves, so they're done just better You know we never like Pull up to the front, but we coming through the back Yo tengo lo que tu bucas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Bebiendo fuego en el suelo Cantando estrellas del cielo Y te diré lo que quiero Si tu te quedas conmigo Hablando toda la noche Cerquita de mi Al ritmo